nuestro corresponsal de Huehuetenango, vamos a enlazarnos rápidamente para que nos dé los detalles de qué es lo que está pasando luego de este buzazo que ha dejado 30 personas heridas y que están siendo atendidas en el hospital regional de allá de Huehuetenango. Buena tarde compañero, ¿cómo está la situación? ¿Tienes algún parámetro o algún informe de cómo está el estado clínico de estas personas que fueron trasladadas luego del accidente? Buenas tardes compañeros, saludos a los televidentes de TN23, actualizamos información importante a esta hora de la tarde después de este aparatoso accidente protagonizado por un bus del transporte extraurbano en kilómetro 312 específicamente en la aldea Santo Domingo del municipio de San Pedro Nectar, ruta hacia la frontera La Mesía. Quiero comentarles que esta mañana nos comunicamos con Comunicación Social y también con el director del hospital regional de Huehuetenango Jorge Vilas Molina, en este nosocomio pues fueron trasladadas 16 personas, de las cuales pues ya la mayoría fueron dadas de alta, únicamente permanecieron durante esta madrugada tres de ellas, de las cuales pues dos quedaron recluidas durante esta semana debido a la gravedad de las heridas, una de ellas abandonó el hospital regional esta mañana, de los dieciséis trasladados pues únicamente entonces tres requirieron atención médica y se quedaron en el hospital regional de Huehuetenango. Eran treinta personas aproximadamente las que viajaban en este bus y las otras personas pues fueron atendidas en el hospital del municipio de San Pedro Nectar y algunas otras personas atendidas en el lugar por los bomberos voluntarios de varias compañías que se hicieron presentes. Las personas se encuentran en el hospital regional, el estado clínico de ellas pues es estable según lo hemos establecido con el director del hospital regional de Huehuetenango. Lamentable este accidente, afortunadamente pues no se reportaron víctimas mortales. Regreso con ustedes allá al estudio principal de TN23, no sé si hay alguna pregunta. Por supuesto Daniel, tenemos aquí preguntas en el estudio. Es una unidad, es un transporte colectivo de la línea de transportes Yulisa. ¿Tienes conocimiento si está vigente el seguro y si esta misma línea ha presentado algún otro tipo de accidentes, por lo menos en lo que va del año, Daniel? Hasta el momento pues no hemos podido constatar esta información compañera, ya serán las autoridades correspondientes las que lo hagan y pues vamos a tratar de establecer también nosotros información como elementos de la PNC para verificar la información que tú nos da. Daniel, agradecemos la información. Antes de despedirnos, esta ruta suele presentar accidentes, es decir, está como identificada como punto vulnerable entre este tramo carretero. Exactamente, esta ruta es una de las más peligrosas de acá del departamento de Bogotá, recordemos que acá pues han fallecido personas en años anteriores, un busazo que dejó a más de 25 personas fallecidas en este sector del municipio de San Pedro Necta. Regularmente, cada semana existen accidentes en este lugar y pues los buzazos ya no es algo extraño, únicamente pues se le pide la debida precaución a los pilotos y esto también ocurre debido a que muchos de ellos van a excesiva velocidad y peleando pasajes. Esto hay que decirlo, es de esta forma y esta ruta pues como les decía es una de las más peligrosas. Y establecerse entonces que las principales causas que originaron este accidente fue el exceso de velocidad. Exactamente, el exceso de velocidad que es regularmente lo que manejan estos, los pilotos, lamentablemente pues hoy se hablan de personas heridas debido a la imprudencia de los pilotos.